En el fútbol pueden llegar a ocurrir situaciones donde los jugadores no son muy inteligente que digamos, cometiendo terribles fallos que a más de uno pueden llegar a sorprender. Es por eso que te invitamos a ver a los más tontos del fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con este terrible error protagonizado por el portero, luego de un centro que picó en el área, pero el guardameta no tomó en cuenta la altura que iba a tomar la esférica para pasar por encima suyo y que le quedara a merced de delantero que pudo marcar el gol. En el cobro de este tiro libre se puede ver como la pelota impactó en la barrera de futbolistas de su propio equipo que se habían colocado justo enfrente de la original. Seguimos nuevamente con una idiotez que te sorprenderá. En este encuentro se puede apreciar como la defensora terminó empujando la pelota contra su propio arco, como si estuviera realizando una definición de un delantero goleador. Fíjate la idiotez que cometió este portero. Cuando tomó la pelota con sus manos intentó salir jugando al arrojarla, pero no se daría cuenta de que la esférica se engancharía en su mano. Como consecuencia a esto la mete de forma increíble en su propio pórtico. En esta ocasión de córner se puede ver como el defensor Harry Maguire llegó sobre el segundo palo para intentar empujarla, pero la termina impactando en el travesaño para perderse el gol de manera increíble. Parece que definir tampoco es lo suyo. Fíjate como este futbolista ya se había lamentado porque su definición de vaselina había impactado en el palo, pero todo se resolvió gracias a aquel defensor que cabeceó contra su propia meta y cometió un gol en contra muy idiota. En este partido entre Everton y el Arsenal tuvimos esta buena jugada individual de Richarlison. El brasileño sacó el centro cerrado al área chica, que se coló entre las piernas del portero Verne Leno. Un gol en contra que celebró demostrando sus dotes de baile. No sabemos qué fue lo que quiso hacer Renato Sánchez. El portugués se encontraba libre de marca y dio el pase directamente hacia la valla publicitaria, donde no se encontraba ningún compañero suyo. A lo mejor se distrajo por el logo rojo de la Carabao Cup. Fue bastante vergonzoso lo que le pasó en este partido entre Liverpool y Leicester City. Luego de la definición de Darwin Núñez que impactó en el palo, el defensor Wout Faes, que se encontraba regresando a toda carrera, se termina llevando la pelota por enfrente para meterla contra su propio arco. Te pasamos a mencionar esta escena chistosa, donde había dos futbolistas tirados sobre el césped, y cuando la ayuda médica ingresó al campo, uno de los paramédicos se resbaló y le termina dando un patadón a la cabeza a uno de los jugadores, haciendo que se molestara mucho. Hay goles en contra que son bastante tontos, pero el que cometió gol o toure se excedió un poco. En este centro, al punto penal, el defensor marfileño intentó despejarla, pero no lo hizo de la mejor forma, haciendo que la pelota tomara un efecto y se metiera en su propia meta. En esta acción, cuando se creía que la situación estaba controlada por la guardameta, demostró mucha incapacidad para hacerse cargo de la pelota, ya que falló en su intento para patearla, dejando a merced a la delantera rival, que estuvo muy activa para poder colocarla contra las redes y así darle el gol a su equipo. También observamos este fallo, el cual fue protagonizado por estas jugadoras. La defensora se enredó con su guardameta, haciendo que la pelota tomara dirección hacia el arco. La de los guantes pudo reaccionar a tiempo parándola sobre la línea, pero no se percató de que una rival se aprovechara de ella simplemente teniendo que empujarla. Estas jugadoras tenían todo para poder marcar el gol más fácil de su vida. Luego de que la portera, en su intento de despeje, pasara de largo quedando burlada, pero desgraciadamente las futbolistas se enredaron entre ellas mismas cayéndose al suelo, para perderse esta chance invaluable. Además te traemos esta situación, donde se le puso una pelota exquisita a Raheem Sterling, el jugador inglés, de manera increíble se perdió el gol justo debajo del arco, y para más colmo se arrojó al suelo como si estuviera simulando una falta. El gesto de molestia de Pep Guardiola en el banquillo es entendible. No podemos explicar lo que ocurrió a Pierre de América Beaumayang, el gabonés tuvo esta clara chance para marcar el gol, luego de que le quedara el rebote justo enfrente del arco, pero desgraciadamente Auba se perdió el gol de manera increíble al definir y echar la pelota afuera. Oportunidades como estas son muy difíciles que se te vuelvan a dar en tu vida. Pasamos a ver la terrible equivocación que se dio en esta acción, primero los defensores que no pudieron organizarse correctamente para resolver la situación, así que uno de ellos optó por tirar la pelota atrás para el portero, pero lamentablemente el guardameta no resolvió bien, ya que además de que controló la pelota mal, intentó despejarla pero la terminó clavando en su propia meta. Nos movemos hacia Turquía, en lo que fue este escandaloso error cometido por el guardameta, luego del despeje con mucha altura de un defensor suyo, este intentó tomar la pelota con sus manos, pero la caída lo tomó muy por sorpresa, haciendo que la bocha se le escapara y se le metiera contra sus redes. Un terrible error que de seguro se lamentará toda su vida. El siguiente momento sin duda te dejará con la boca abierta, luego de la definición de este jugador, que tenía dirección hacia la meta, un compañero suyo extraña y repentinamente, le colocó el pie la pelota para sacarla justo sobre la línea, tomando en cuenta que le quitó el gol a su propio equipo, como si fuera un futbolista del equipo contrario. Si algún día te sientes mal, pues mira lo que le pasó a este defensor. En primera instancia intentó controlar la pelota luego de que esta fuera hacia él. A pesar de que no lo hizo de buena forma, intentó rehacerse tratando de despejarla, pero tampoco le fue bien en esto, dejándola viva para que el rival pudiera gambetear al portero y marcar el gol. De seguro su director técnico estará muy furioso con él. En este partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich, en la UEFA Champions League, pudimos presenciar este increíble error del portero Sven Ulrich. Luego del pase hacia atrás de un compañero suyo, el guardameta Bárbaro se arrojó al suelo para intentar tomar la pelota con sus manos, pero como se dio cuenta de que por reglamento no podía hacerlo, dejó que esta pasara de largo para que Karim Benzema solo tuviera que empujarla. Otro error catastrófico fue el que cometió este defensor, al intentar dar el pase atrás para su portero, jugando de memoria, pero esta acción le saldría muy caro ya que no pudo percatarse de que su compañero no se encontraba custodiando el arco. Así que la pelota pudo ingresar sin ningún tipo de problemas a propia meta, tiene la razón total en lamentarse por esto. Como si eso fuera poco, te mostramos el preciso momento cuando este futbolista estaba siendo retirado en camilla, pero los paramédicos no se coordinaron muy bien y uno de ellos se cayó al suelo por tanta velocidad, enojándose con su compañero por haberlo exigido mucho y haciendo que el futbolista tuviera que optar por retirarse del campo por sus propios medios. Seguimos también con este reprochable error del defensor, en un pase largo que le impactó a él estando totalmente desorientado para que la pelota tomara dirección hacia su meta y a pesar del esfuerzo de su portero para intentar sacarla, se interpuso contra su mismo compañero, haciendo que se metiera con todo y la esférica dentro de la portería. ¡Qué vergüenza, ¿no? La pasada Eurocopa también tuvo sus momentos destacables, pero no necesariamente en el lado positivo, ya que en este encuentro, en un pase de Pedri hacia el portero Unai Simón, terminó en propia meta debido al fallo del guardameta en su intento por controlarla, un blooper que sin duda alguna dio mucho de qué hablar. Pasamos con este momento donde este defensor se enredó con su portero. Al momento de intentar despejar la pelota, luego logró sacarla apresuradamente, pero la entregó al futbolista rival que aprovechó para patear de primera intención. El zaguero intentó enmendar su error regresando desesperadamente hacia su arco, pero su esfuerzo no fue suficiente ya que la esférica terminó dentro de la meta. Podemos ver cómo el portero se enoja bastante mientras los jugadores rivales se encontraban celebrando por este afortunado gol. Pero no tanto como Riyad Mares, ya que el argelino perdió esta clara chance de gol estando frente al arco. Le metió mucha potencia a la esférica, mandándola por encima del arco. Este portero tuvo muy mala suerte. En el disparo del rival que no venía con tanta fuerza, el cancerbero no colocó bien las manos, haciendo que esta se le escapara y se le colara en su portería. Parece que Joshua Kimmich tuvo la paciencia muy corta en ese partido contra el Wolfsburgo, debido a que primero cometió una falta donde agredió a un rival y fue amonestado con tarjeta amarilla. Luego cometió otra en donde lo derriba completamente y le sacan la segunda amarilla para irse expulsado. Muy similar fue el caso de este futbolista que le cometió una tremenda falta al barrer hacia Casemiro, donde el árbitro no tuvo piedad con él y lo terminó echando del encuentro. En otro partido de Champions League entre el Tottenham y Milan sucedió esto. Una terrible entrada del argentino Christian Elcuti Romero contra Theo Hernández, donde el francés queda dolorido y el defensor del Tottenham es expulsado. El futbolista que cometió un error en este caso fue Eric Dyer. El defensor del Tottenham se mostró muy flojito en la marca, permitiendo que Giaia Nacho pudiera acomodarse para colocar la pelota en el palo más lejano. Este error le costó muy caro al Arsenal. Fue protagonizado por el futbolista japonés Tomiyasu, que intentó dar el pase a su guardameta, pero la dejó corta para que Kevin De Bruyne pudiera definir de primera intención, con la mejor calidad del mundo. Parece que Luke Shaw no tuvo su mejor presentación, primero realizando este error para regalar la pelota, y luego al intentar defender, la pelota rebotó en él para que posteriormente hubiera un centro que finaliza en el gol del Liverpool. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? En el partido entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, tuvimos este error que le costó carísimo al conjunto francés, el cual fue protagonizado por Mako Berratti, que pierde la pelota en una zona de peligro y que ésta sería colocada dentro de las redes por Chupo Moting. Como si eso fuera poco, también tenemos esta terrible equivocación ocurrida en el partido entre Real Madrid y Liverpool, donde el guardameta Alison Becker intenta realizar el pase a uno de sus compañeros, pero se la termina estrellando a Vinicius Junior, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Este error lo lamenta mucho la afición del FC Barcelona en el partido entre su conjunto contra el Inter de Milán. Gerard Piqué no se precató de que Nicolo Varela estaba detrás suyo, así que dejó correr la pelota a espalda suya, hasta que se dio cuenta que el italiano pudo controlarla y anotar un buen gol. Gianluigi Donnarumma ha sido fuertemente criticado por sus errores bajo los tres palos, y uno de estos es un ejemplo claro, permitiéndose recibir este gol donde no protegió bien el palo. El futbolista pudo sacar un disparo centro hacia su portería, donde el italiano no pudo hacer absolutamente nada. En el partido entre Manchester United y el Crystal Palace ocurrió una trifulca entre jugadores de ambos equipos, luego de que el brasileño Anthony fuera derribado. Lo llamativo fue la manera en cómo Casemiro estaba sosteniendo por el cuello a un rival, después de eso tuvo que ser amonestado con tarjeta amarilla. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan graciosos del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? ¡Haz clic ya! ¡Rápido!